La Agencia Nacional de Tránsito entregó a la Agencia Metropolitana de Tránsito el primer lote de placas para carros nuevos que se incorporarán al Parque Automotor de Quito. Así la ANT cumple con entregar los juegos de placas a los municipios del país. En este mes, cerca del 50% de la demanda nacional se solventará. La Agencia Nacional de Tránsito En Quito, este viernes, un lote de 18 mil juegos fue entregado a la Agencia Metropolitana de Tránsito. Eso significa que los vehículos nuevos ya no tienen ningún justificativo para salir a rodar sin placas. Un tema más de seguridad que ahora sí vamos a tener y los controles van a continuar. Las personas con carros nuevos han estado pendientes de recibir estos elementos. Sí me ayudaron rápido, no había problemas. En septiembre compramos. Me dieron una placa temporal de papel donde decía fecha de caducidad 31 de diciembre, pero hasta ahora tengo ya la placa. Se prevé de a poco resolver la demanda de estas placas a nivel nacional. El próximo lunes un lote de 18 mil juegos se entregará en Guayaquil y posteriormente 2 mil 500 en Paute. Lo que hemos entregado en estas dos primeras semanas es del 50%, aproximadamente 60 mil placas. En cambio, para el caso de carros usados, el replaqueo se resolvería en todo el país hasta marzo, con la manufactura de los duplicados de placas a cargo de la fábrica que tiene la ANT. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.